Me gustó la idea de que los chicos, aparte de asistir a la escuela, tengan actividades como música, actividades deportivas y eso lo veo bueno porque los chicos están contenidos y más allá también de las actividades que los chicos tengan, les enseñen valores y que también son cuidados como la parte de la dieta, el seguimiento y el acompañamiento a los papás que están en situación de vulnerabilidad. Cuando yo voy a González Catán, salgo del trabajo, voy en colectivo, voy viendo todas esas realidades, las veo de cerca, las veo y duele. Entonces ser ese pequeño, como dice la madre Teresa, ser esa pequeña gotita en la ayuda. Así que los invito a ser partícipes de esto y a tener esta experiencia del Padrín Ambo.